La Municipalidad Distrital de Chilca, a través del Área de Turismo de la Gerencia de Desarrollo Económico, llevó a cabo el emocionante concurso de vuelo de cometas en el campo del malecón turístico de Oquimarca. El evento, que atrajo a niños, jóvenes y adultos, tuvo como objetivo promover la creatividad y el cuidado del medio ambiente. El concurso se centró en la elaboración de cometas ecológicas, premiando a los participantes que mostraron mayor ingenio en sus diseños. Además, los jurados evaluaron la destreza y manejo en el vuelo de las cometas, garantizando una competencia justa y emocionante. No había viento. No había viento hacerlo volar alto, porque esto para volar alto necesita viento. ¿Esta cometita te ayudó a hacer tu papá? Sí. ¿Cuánto tiempo te has demorado en hacer la cometita? Tres horas. ¿Tres horas, no? ¿Y el diseño? ¿De dónde lo obtuviste? ¿Quién te comentó? ¿O se te ocurrió de ti? Sí, mi papá me dijo que había diferentes cometas y a pesar de que había como un retrofone de esos. Muy interesante su cometa. Ya. Los ganadores recibieron premio sorpresa, haciendo de la tarde una experiencia inolvidable para todas las familias presentes. El evento no solo llenó el cielo de color, sino que también fomentó la unión familiar y la diversión en un entorno seguro y saludable. La municipalidad de Chilca agradeció a toda la comunidad por su entusiasta participación e invitó a todos a sumarse a las próximas actividades organizadas por la municipalidad. Una tarde llena de alegría y entretenimiento que quedará en el recuerdo de muchos. El día de hoy se está realizando el concurso de cometas, ecocometas, volando nuestra creatividad. Nuestro alcalde ingeniero César Damas está impulsando estas costumbres en el distrito de Chilca y el día de hoy se han realizado dos categorías. Una cometa que vuela más alto y la otra categoría es la cometa más original. En la categoría de cometa más alto ha ganado la señorita Sofía Silva Zavala y además en la categoría de la cometa más original, la que fue elaborada a mano, fue para el señor Emanuel Álvarez y ellos se han hecho acreedores de unos premios, canastas de víveres, scooters y entre otros premios. Además para todos los niñitos que han venido aquí a asistir a nuestro evento, se ha hecho un sorteo general y se han llevado ellos unas pelotas y además unas muñecas. Es así que la Gerencia de Desarrollo Económico va a seguir impulsando este tipo de actividades y no se pierdan la página de Facebook de la municipalidad que sale todos nuestros convocatorios y nuestros eventos en ahí, totalmente gratuitos. ¡Gracias!